Bueno, ese es el antiguo campamento del M-19, donde están construyendo una parroquia que se llama la parroquia de los esposos de Belén. Este es el campamento del M-19. Ese que está ahí. Ahorita vamos a rimar allá. Campamento del M-19. ¿Está bien? Buenas tardes. Buenas tardes. Claro, de para abajo no se sienten cansados, pero tienen que tener cuidado con las rodillas. A la izquierda. A la izquierda. Este era el antiguo campamento del M-19, este que ustedes ven aquí al frente. Este es el antiguo campamento del M-19 en la ECA del 80 y la base militar de la PM. ¿Y ese poco de cruces? Ah, ¿por qué son las cruces? ¿Ah? Claro. ¿Qué oídos, bien? Bien, bien, caminando. Aquí subían los estudiantes, todos no habían casas, entonces este era el campamento del M-19. ¿Y esa iglesita aquí qué era? ¿Es la iglesia? La iglesia que la van a hacer más grande. ¿Esa es donde se va el culo de la mano? Pero así no lo voy a hacer. Patroniando la memoria por Sinovay con los estudiantes de la Escuela de Salud de la Universidad del Valle. Yo joven, yo joven. Yo. 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 Bueno, nos tocó un sol muy fuerte, pero ya comienza a ventear, ¿no? ¿Ese sector cómo se llama? Este es el millario de Doña Marta, así se llama el sector. Pero esta es la estrella, la de allá. Patroniando la memoria por Sinovay con estudiantes de la Escuela de Salud de la Universidad del Valle. Hoy, martes 19 de julio de 2022. Se volvió a caminar con los estudiantes de la Universidad del Valle, que es muy raro. Caminemos con ellos. Y hoy la profesora Jané, la otra de los jóvenes del tercer semestre, en la modalidad de franjas. Hoy es martes 19 de julio de 2022. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja!